y las personas que se quedaron afuera están en plan de que no mames wey déjame entrar me van a llevar me acuerdo mucho de una situación donde electrocutea un wey en la boca si fue de entrar al domicilio y a ver señora te saca de pedo te impresiona la situación porque parece que le agarró un boxeador la de amarillo se acerca y trata de darle un beso a mi compañera a ver quien le causa más daño a un padre de familia a un hermano a la hija de alguien hey muy buenas comandos como han estado percibo cierta mejora audiovisual en el video de hoy espero que ustedes también la aprecien ya contamos con un micrófono nuevo y resulta que nunca activé la opción de grabar en hd en la cámara y siempre estuve grabando con la peor calidad posible pero ya la activé y la cámara tiene que verse mucho mejor además de que el audio según lo revisé antes de empezar a grabar también tiene que escucharse mucho mejor gente aprovechando que se vienen fechas festivas ya estamos en diciembre ya huele a navidad también se acerca uno de los días más peligrosos de todo el año hace un tiempo y es un video algo viejito les hablé de por qué la navidad es el día más peligroso de todos hay más crímenes, hay más peleas, hay más lesiones, hay más robos, hay más todo razón por la cual desde noviembre la policía trabaja en operativo o sea que tus días de descanso también los tienes que trabajar y razón por la cual yo no pasé ninguna navidad con mi familia pues con todas las problemáticas que se acercan en estas fechas una de las más comunes será el tema de hoy las personas que abusan del alcohol en todas sus ramas así que pónganse en descanso comandos porque estamos a punto de ver por qué es tan difícil arrestar borrachos para este punto creo que ya están familiarizados con el arrestómetro una tabla que hice yo donde muestro qué tan fácil o qué tan difícil es arrestar a una persona según sus características pues los borrachos tienen un lugar bastante marcado entre la madre Teresa de Calcutla y el Pato Lucas y aunque claro los borrachos problemáticos no son exclusivos de diciembre ni de fechas festivas bueno como se acercan estas fechas al menos esto quizá le entra en la cabeza a alguna de estas personas y decide ya sabes no cometer un accidente ni una estupidez si tú algún día eres policía sabrás que hay tres cosas que siempre vas a lidiar y son los problemas más comunes estos son la violencia familiar, arrestar a Godzilla y las personas alcoholizadas ocasionando problemas donde sea, en una casa, en un bar, en la calle, en todos lados las circunstancias por las cuales una persona bajo el influjo del alcohol puede terminar en la cárcel son muchísimas incluso teniendo muchas más ramificaciones que la violencia familiar arrestar adolescentes o arrestar ancianos pero vamos a ir punto por punto por las diferentes circunstancias por las cuales una persona borracha es insoportablemente difícil de arrestar comenzando por una de las más comunes borrachos en fiestas también uno de los problemas más comunes que vas a lidiar sobre todo en fines de semana ya resulta que todo es lo más común que siempre vas a lidiar son las fiestas escandalosas para empezar, sí, puedes llamar a la policía en caso de que tus vecinos tengan una fiesta y no te dejen dormir y esto va a variar de estado a estado de municipio a municipio o de país a país en algunos lugares se estipula una hora en la cual ya tienes que detener la música en caso de que ocasione molestias y en otros lugares, sea cual sea la hora si la música ocasiona molestias es razón suficiente para poder acudir y llamar la atención esto puede desembocar en un arresto puede desembocar en multas pero eso será tema aparte usualmente cuando te llaman a una fiesta escandalosa ya vas mentalizado a que ok, van a estar alcoholizados no vas a poder racionar con ellos y hay de dos opciones dos opciones o las personas a pesar de estar intoxicadas mucho o poco saben que hay consecuencias en caso de no parar la música saben que va a haber consecuencias eventualmente por algo y deciden acabar la fiesta o no acabarla seguir pero más tranquilos y la otra que es la más común es que te digan ah, pues estoy en mi casa si los princes vecinos no quieren pues que modo yo cuando ellos hacen fiestas no le hablo a la policía ellos sí, pues que se aguanten no porque tú no hagas nada al respecto o no te moleste una situación significa que tú puedes ocasionar esa misma situación sin que nadie te diga nada porque el hecho de que te meta en el pito y no te hayas quejado no significa que tú puedes meterle el pito a la demás gente y no se va a quejar y lo peor es que muchas veces en las fiestas no son una revuelta de personas no son las 10, 5, 20, 50 personas de la fiesta los que se ponen en un plan pesado solo hace falta un imbécil para que todo se vaya a la mierda a lo mejor las 30 personas que están en la fiesta dicen no, sí, vamos a bajar a la música y está el otro güey allá sentado, vomitado, miado hasta dormido ve que llega la policía no sé de dónde saca fuerzas para volver a levantarse no güey, pues diles que chinguen a su madre estás en tu casa no, no, no pinches puercos no güey diles que no que chinguen a su madre que digo yo jajaja y la persona del domicilio no quiere problemas pero el otro idiota ya se los está generando esto puede quedar en que la gente de la fiesta tranquilice al imbécil hoy de ese o no que contagie a los demás de ese mismo sentimiento de no, no pueden hacernos nada que se aguante toda la demás gente porque yo no me quejo cuando estoy molesto porque hay una fiesta y no puedo dormir y esto creo que ya lo había hablado anteriormente que si nos reportan una fiesta escandalosa y no hacen caso de las indicaciones no es como que la policía va a decir no, pues dijeron que no vámonos chicos pues no güey eso no va a pasar porque llamadas constantes sobre una fiesta saturan el sistema de llamadas de emergencia va a haber 5 o 6 llamadas que si son una verdadera emergencia de vida o muerte y va a haber otras 5 o 6 llamadas de fiesta escandalosa y probablemente sea de la misma fiesta pero de diferentes personas entonces para evitar esto y hacer que las llamadas realmente importantes lleguen al sistema más rápido la policía va a hacer de todo para que la fiesta se acabe ponerte una multa arrestar a las personas que estén afuera de la casa de hecho esto es bien cotorro porque muchas veces se me pusieron altaneros de que no no puedes entrar a mi casa y si es cierto no puedo entrar a su casa no le vamos a bajar a la música no chinga tu madre no pues es mi casa y es mi fiesta y yo la pago cuando yo quiera te vas llamándoles la atención pero ya sabes que tienes que detener esa fiesta así que ¿qué haces? te organizas con los demás elementos para ponerle la cazadora a los vehículos que salgan de ahí o a las personas que estén tomando afuera ¿por qué? porque sabes que si un vehículo sale de ahí va a estar manejando en estado de ebriedad y lo cual es un peligro para la gente o porque si empiezan a tomar en la vía pública pues es la vía pública y aquí es una falta administrativa y amerita arresto entonces llegas otra vez en la unidad ya sabiendo lo que vas a hacer con las personas que están afuera y muchos se meten a la casa corriendo pero cierran la reja dejando a sus propios amigos afuera y las personas que se quedaron afuera están en plan de que no mames déjame entrar me van a llevar y sus propios camaradas que según estaban defendiendo en la fiesta pues dicen no ni madres que te lleven a ti no a mí arrestamos a los que están afuera nos los llevamos a la comandancia por falta administrativa de tomar en vía pública o escandalizar en vía pública y con eso la fiesta se acaba pero además les generamos un problema con sus amigos de que oye me dejaste morir y ahí ya se van a dar cuenta que esos güeyes no son tus amigos también está la otra opción de que las personas de la fiesta llamen porque una persona se está poniendo pesada mala copa llegamos y nos dicen ¿saben qué? pues es que este güey ya se puso muy insoportable rompió una mesa aventó a alguien llévenselo entramos al domicilio en plena fiesta pero los demás saben de que no se va a acabar la fiesta están tranquilos todo está bien y que únicamente vamos por el primito que rompió un lavabo llegamos con esta persona y en cuanto nos ve otra vez empiezan con una actitud hostil güey ni siquiera estás en tu casa el dueño de la casa y de la fiesta te pidió una unidad para que te lleven porque ya no te aguantan y todavía siguen en la ilusión de que no no me van a poder hacer nada no me pueden llevar chinguen a su madre y ahora vas a tener que reñir con una persona agresiva dentro de una casa que no es de él y teniendo que cuidar los muebles o no romper nada porque sabes que no es de la persona que se puso intransigente pero hablando de que las personas salen de alguna fiesta en estado de ebriedad conduciendo un vehículo lo cual es una estupidez acto que se recalca y se ve mucho más seguido en estas fechas ese es otro de los más grandes puntos y situaciones que más vas a lidiar siendo policía primero que nada les aclaro si es que nunca se han parado a leer tus obligaciones como ciudadano es que anteriormente únicamente la policía vial también conocidos como vialidades eran los únicos que podían detenerte y multarte por conducir en estado de ebriedad pero de aproximadamente 5 años para acá eso ya no es así tanto el consumir bebidas embriagantes en un vehículo en la vía pública como conducir en estado de ebriedad le compete a todas las policías e incluso al ejército todos te pueden arrestar por esto ya que es una falta administrativa no existe lo de que tu vehículo es una extensión de tu domicilio y mi huevo y medio no un vehículo es una caja de cartón tú agarras tu caja de cartón la pones en la calle te metes dentro de la caja y donde estás en una caja que es tuya en la calle en la vía pública por lo que no tienes permiso de hacer absolutamente nada que esté fuera de la ley ¿por qué? porque sigues en la calle sigues en la vía pública no estás en tu propiedad privada así que te jodes y de todos modos ¿por qué buscan excusas para manejar borrachos? o sea no mamen usen tantito cerebro digamos que paras un vehículo por exceso de velocidad se pasó un semáforo se pasó un alto casi se sube a la banqueta va en sentido contrario va manejando de una manera extraña o como bueno pues podemos decir no mira está manejando como borracho ya con eso tú tienes un foco rojo de prevención que atender ahí aunque tú no pongas multas por semáforos por altos o por lo que sea ya te está dando un motivo para que realices una revisión paras el vehículo por su mala conducción y en base a esto revisas a las personas revisas el vehículo revisas el estado del conductor y bajo este supuesto vamos a decir que ahora el conductor está en estado de ebriedad para empezar si eres policía y agarras dinero eres puto y si eres un civil y ofreces dinero eres puto paras el vehículo y la persona te va a decir que va manejando bien que no se fijó que iba en sentido contrario y casi choca contigo lo primero van a ser las excusas no oficial le juro que no vi la banqueta pues que yo se quise así pero porque quería agarrar unos cacahuates y pues volanté pero ando bien ando bien una vez que detectas que la persona va manejando en estado de ebriedad debes comenzar con los comandos verbales que es baje del vehículo tengo que realizar una revisión corporal a su persona viene manejando en estado de ebriedad y eso amerita arresto y todo lo que viene con eso pocas poquísimas han sido las personas que han dicho y me ha tocado que han dicho con los huevos en la mano no si la cagué mi poli perdóneme ahí me bajo y aceptan su arresto con un par de huevos como debe ser pero la mayoría son putos y van a decir no si vengo bien no no puede bajarme no es que el artículo 16 no sé qué dice pero dice que no me puedes bajar yo güey tus derechos terminan donde comienzan los de los demás estás poniendo en riesgo a los demás así que se te acaban tus derechos por manejar pedo pendejo pero es que no mamen ahorita que es diciembre hay como entre 5 y 7 choques diarios por personas en estado de ebriedad ya el resto del año suelen ser 1 o 2 con 7 choques quizá en el fin de semana pero ahora es todos los días todos los días y si un carro de una persona en estado de ebriedad choca contra otro carro que no iba en estado de ebriedad las víctimas bueno van a ser 2 y un lado va a ser completamente inocente y no se merecía que un imbécil manejando borracho lo chocara así ocurren las tragedias me acuerdo mucho de una situación donde electrocutea un wey en la boca yo iba con una compañera creo que yo iba de piloto no me acuerdo pero vemos un vehículo en sentido contrario dirigiéndose hacia nosotros pero a madre a alta velocidad nos quitamos para que no nos impacte y vemos que pasa pues a madre en sentido contrario encendemos códigos reportamos por el radio pasamos las placas vamos a perseguirlo y el vehículo se para como 2 cuadras más adelante según el porque no nos vio bajo de la unidad checamos el vehículo era un solo masculino conduciendo ahogado hecho caca wey así de alcohol o sea estaba miado creo o sea estaba hecho garras el pobre wey le empezamos a decir que vea en sentido contrario que casi nos choca que como no nos vio porque además como no nos vio vamos patrullando con las luces rojas y azules encendidas todo el tiempo y ya cuando vas a un evento más de emergencia pones los códigos más rápido o pones los frontales o pones todos para que te vean de todos lados y no te vayan a chocar y el caballero me responde con una serenidad uff digna de una puta película no oficial es que como ya es noche si vengo manejando pedo y en sentido contrario pero no viene nadie yo tengo el permiso para hacerlo es es como cuando el semáforo está en rojo pero no viene nada eso te da permiso para pasártelo porque no pones en riesgo a nadie le explico primero al caballero de manera amable y con atención de que no señor así no funciona el mundo real va en sentido contrario va manejando tomado y por ir manejando tomado es por lo que lo voy a arrestar siendo el hecho de ir en sentido contrario el acto de molestia que fundamenta que yo lo revise para detectar que está en estado de ebriedad yo hablando bien licenciado como si el güey me pusiera atención ¿no? pues no resulta que la persona dice no no me vas a llevar que no puedes no puedes bajar de mi carro yo vengo bien yo vengo bien no mames ahora yo contaba en mi equipo con gas pimienta bastón policial bastón retráctil y una de estas tarde mucho en que me llegara pero al fin próximamente vamos a hacer el video de por qué esta es un arma inútil para la defensa personal era un señor de aproximadamente 35 40 años borracho gordo o sea lo vas a tener que cargar en peso es muy complicado y el tipo se amarró al volante para que no lo fueras a sacar y si bien hay llaves para sacar la mano para causar dolor el tipo y he hablado de esto antes que una persona intoxicada con alcohol o con cualquier tipo de narcótico tiene más o menos resistencia al dolor por lo general el alcohol da un umbral de dolor mucho más grande entonces viendo que la persona no cooperaba saqué me afloja todo y mi intención recalco mi intención era ponérsela en el hombro recuerden que yo estoy en la ventana del vehículo cuando yo la acerco a su hombro activa y aprendida para que le doliera no sé cómo la persona se gira como que hace esto y le queda justo en la boca yo nomás dije pues ya estamos aquí luego de eso la persona coopera completamente quién sabe por qué lo bajamos del vehículo lo arrestamos y todo el camino a la comandancia como siempre no sabes con quién te metes no pudiste haberme arrestado es que yo voy bien es que no estoy haciendo nada malo pero bueno gente pendeja haciendo sus pendejadas y pensando que están bien esta clase de situaciones abunden todos lados y así como esta hay cientos de historias de personas manejando borrachas que luego tienes que arrestar tampoco quiero que el video dure mil años pero bueno tengo otra cortita que es una persona que se quedó dormida borracha va manejando el vehículo todos van los vehículos normales por la calle vamos atrás de este vehículo no lo íbamos a parar pero vemos que de repente del carril de la izquierda se empieza a hacer hacia la derecha hacia la derecha hacia la derecha luego hacia la izquierda a la izquierda a la izquierda termina cayendo como en una parte de tierra y en ese momento se frena de golpe y ya bueno no pasó un accidente que bueno ese movimiento esa conducción errática ya merita una revisión nos acercamos vemos que la persona está ahogada en alcohol y sabes que tenemos que arrestarte porque eres un peligro y aunque la persona nos diga no aquí voy a dejar el carro ya no voy a tomar ya me voy caminando a mi casa el acto ilegal ya está cometido ya conduciste en estado de ebriedad y a mi nada me dice que te vas a ir caminando 15 minutos luego te vas a regresar y vas a conducir todavía otra vez el tipo se pone mamón dice que no se va a bajar sube los vidrios de su carro pero antes de que lo suba pues gas pimienta y todo el interior sube los vidrios se queda ahí como un minuto y medio si aguantó pero luego abre la puerta y se tira al suelo de que no puede respirar ni modo wey tú te lo buscaste no voy a estarme ahí tres horas hasta que decidas bajarte o se te pase la borrachera tampoco pero bueno no manejen en estado de ebriedad no vaya a ser que se topen a alguien peor que yo pero más que situaciones que nos pueden dar risa recordemos que eso es un acto que pone en peligro la vida de los demás y más de una vez me tocó llegar a escenas de accidentes automovilísticos donde la persona responsable estaba en estado de ebriedad me acuerdo mucho de un choque al que llegamos a brindar atención y del cual creo que incluso puedo mostrarles fotos fueron estas donde un conductor de Uber que llevaba dos señoritas fue impactado por un vehículo que se pasó una luz roja una señorita que iba en estado de ebriedad a exceso de velocidad y que se pasó una luz roja impactó al Uber que iba tripulada por el conductor y dos pasajeras que eran madre e hija y pues ya pueden ver ¿no? cómo quedó el vehículo las consecuencias de los actos lamentablemente el conductor de Uber falleció en el lugar y una de las pasajeras la menor que era la hija de la otra pasajera terminó en urgencias en un hospital todo por aferrarse a manejar borrachos güey si no puedes manejar agarra un Uber agarra un camión vete caminando pero así no te matas y no matas a nadie el alcohol puede llegar a sacar la peor versión de todas las personas aferrándose de que no van bien no pasa nada ni modo que choque ni modo que haga algo malo y otros lo agarran como excusa si vieran cuántas veces escuché esta frase es que mi esposo me pega pero nomás lo hace cuando está borracho no mames una característica que vas a ver muy presente en los casos de violencia familiar no digo que sea el iniciador no digo que sea el detonante no digo que sea el problema pero es una característica es que muchas veces la persona agresiva va a estar en estado de ebriedad el esposo o la esposa toma el novio o la novia toma el hermano o la hermana toma se enojan con su pareja se enojan con su familia y la terminan agrediendo pero como nomás lo hace cuando está borracho está bien no pasa nada claro que no pendejo la violencia familiar es un tema muy amplio el cual le podemos dedicar varios videos pero cuando llegas a un caso de violencia familiar y la persona además de agresiva está bajo los efectos del alcohol ya sabes que va a haber chingazos en esto podemos incluir hasta el tío que se pelea por los terrenos en navidad la violencia familiar no significa que únicamente sea hacia tu pareja ya que la violencia familiar indica a cualquier persona que sea relacionada contigo de manera familiar o bien tu pareja es de lo más común y lo más estresante llegar a un problema familiar y que la persona agresiva esté borracha se va a creer superman se va a querer enaltecer de que no me pueden llevar porque yo soy muy chingón enfrente de la persona que acaba de agredir como para demostrar algo y el umbral del dolor a veces sube no sé cómo alguien se puede enojar cuando toma a mí me da sueño pero déjenme les digo que un borracho maltratador es muy muy peligroso amigo amiga si tu pareja toma y se pone violento o bien si un familiar se pone violento cuando toma aléjate de ahí ya no estés con él o si es tu familia ya no lo invites no va a cambiar y también como víctimas hay que aceptar eso cuántas veces no llegamos a un problema donde una persona le pega a su pareja está borracha y ahora nos quiere pegar a nosotros de manera física no es la cosa más complicada del mundo personas con cuchillos con machetes con palos con bates con herramientas algo mucho más complicado y una persona borracha aunque quiera demostrar que no lo van a poder arrestar que él es muy fuerte y que no lo vamos a poder hacer nada al fin y al cabo es una persona borracha que aunque a lo mejor resista un poquito más el dolor los derribos funcionan igual de bien los candados funcionan igual de bien estoy buscando una historia para contarles pero saco así de mi archivo mental una tras otra tras otra tras otra y no sé cuál elegir voy a elegir una al azar que es de un señor que golpeó a su esposa en frente de sus hijos fue en una colonia al norte de mi ciudad una colonia muy problemática colonia donde ocurrió el mismo caso que ya narré del descuartizador de riberas que hacer una idea de la colonia que es ¿no? llegamos al lugar alguien solicitó ayuda por violencia familiar según la llamada alguien escuchó gritos en un domicilio gritos de ayuda llegamos al domicilio de los gritos tocamos la puerta a ver qué está pasando no puedes entrar tirando la puerta porque a lo mejor fue una llamada de broma y nos atiende un masculino por la ventana diciéndoles ¿qué quieren? ¿qué quieren? ¿quién les habló? yo no les hablé váyanse pero de fondo se escucha a una mujer llorando ya sabes que algo va mal y que incluso puedes llegar a irrumpir en el domicilio si así se requiere le decimos que no podemos irnos que escuchamos a la mujer llorando que salgan los dos para ver cómo están físicamente o no nos vamos a ir ya hay un que otro truquito como estar chingue y chingue tocando la puerta de repente uy me recargué en el switch de la luz ni modo hay ciertas cosas que aprendes para hacer que las personas a huevo te atiendan hay una de agarrar un poste con esos bloccitos de nota amarillos fingir que es una multa y le pones ahí 30 mil pesos y se la pegas en su carro y no 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 espéreme ahí voy y nada que era un pinche papelito nomás cada quien va desarrollando sus técnicas conforme lo que va viviendo estas personas no nos atendían y lo que realmente nos importaba era ver el estado de salud de la persona que estaba llorando lamentablemente en mi país que una persona llore adentro de un domicilio no es justificación para poder irrumpir en él a pesar de que sabes que es una situación de violencia pinches leyes pendejas ya sé utilizando nuestros truquitos conseguimos que el masculino salga a ver cómo está él físicamente y nos percatamos que sí está rasguñado de la cara está como que sí como que riñó con una mujer le hacemos a ver de que señor veo que está golpeado tengo que ver a su pareja ya a ver cuál es su estado y él gritando hacia adentro de la casa no no salgas no ahí déjalos yo hablo con ellos primero el señor empezó a decirnos de la manera más bonita y amable no mi poli es que me peleé con mi pareja pero ya estamos bien ya nos apaciguamos es que fue una discusión acá medio fea pero no ya le calmamos por los niños ya hay que llevarse la fiesta en paz el señor estaba bastante tomado y le digo que qué bonita historia pero tengo que ver a su esposa a su pareja a su novia para saber que esté bien y aquí es donde todo vale madre ¿para qué quieres ver a mi vieja? ¿te gusta o qué? ¿la conoces de algo o qué? ya desde ahí se ve el problema de inseguridad y que a lo mejor la discusión fue ocasionada por celos o una infidelidad ¿no? no soy psicólogo del amor pero ya ya con eso puedo ver que ya hay una discusión que no se va a calmar y que con un simple diálogo otra vez explotó y ahora contra mí mi compañero empieza a gritar hacia el domicilio señora salga señora si está bien hágamelo saber necesitamos saber que está bien el señor se mete corriendo a la casa se encierra otra vez y se escucha a la mujer llorando más fuerte ni modo puto pum adiós puerta bueno era un barandal adiós barandal nos metemos ahora sí adiós puerta y la mujer estaba golpeadísima wey si fue de entrada al domicilio y a ver señora ay wey o sea te saca de pedo te impresiona la situación porque parece que le agarró un boxeador señor está detenido por violencia familiar me vale pito lo que me diga de ese media vuelta o me lo trueno el señor se pone agresivo con nosotros creo que nos aventó una silla nos aventó un mueblecito chiquito creo que era una no una mesita como que no chinguen a su madre agarro al señor lo derribo me acuerdo que lo derribo de frente no alcancé a derribarlo de lado ni de espaldas ni quedar atrás de él para agarrar el cuello lo derribo de frente ustedes son el señor estar en el suelo y yo quedo así justo encima de ustedes entonces el señor recuerdo me pega así en el rostro como 3, 4, 7 veces la verdad si fueron bastantes ya me enojo lo agarro lo azoto no fue buena idea porque la cabeza es un lugar sensible pero oye wey me están golpeando ni modo que se aguante lo agarramos lo arrestamos lo hacemos nudo ya habíamos pedido apoyo lo arrestamos llegaron las unidades parece que es algo que dura minutos pero a veces son segundos los que tardas en hacer todas las acciones la señora se pone de pie va corriendo a un cuarto agarra a sus dos hijos y sale corriendo de la casa llorando los compañeros la interceptan señora está bien venga aquí tenemos un compañero paramédico para que cheque sus heridas es que si estaba muy golpeada checan a los niños también ellos estaban bien pero estaban llorando estaban pues si angustiados es una situación traumática y ya de ahí en delante pues es levantar la papelería de manera normal nada muy fuera de lo común pero cuando la señora ya está más tranquila ya la atendieron y procedemos a levantar la hoja de entrevista con ella ya nos platica que la situación pasó porque supuestamente el marido cree que le es infiel pero no se la pasa en la casa porque ella es ama de casa le llegó una llamada al teléfono que a lo mejor fue el banco a lo mejor fue una promoción telefónica y sin contestar el teléfono el marido se enojó rompió el teléfono y luego empezó a golpearla recalco el marido estaba en estado de ebriedad pero mientras levantamos la papelería la señora nos dice la frase más ay que he escuchado y que muchas veces escuché cuando esas situaciones pasan no no ya estoy bien ya estoy bien es que nomás me pega cuando está borracho es que aunque esté borracho o esté sobrio wey eso no es normal la persona se va detenida a fiscalía por delito la mujer va trasladada al centro del ay se me fue el nombre eh Wabi creo que se llama unidad de atención a víctimas de violencia familiar Simón era al Wabi unidad de atención de violencia intrafamiliar ahí le dan atención médica atención psicológica y además le dan seguimiento al caso de violencia familiar junto con fiscalía me gustaría hablar maravillas sobre este lugar pero también podemos hacerle un video aparte sobre cómo las denuncias de las mujeres son las más importantes y bueno es importante que las denuncias sean importantes pero las denuncias de los hombres se las pasan por los huevos eso va a ser un tema aparte terminamos la detención llevamos la papelería llevamos al detenido y usualmente cuando te falta algo en la papelería una firma pusiste mal una fecha cualquier cosita en todo el reporte de varias hojas que tienes que hacer 20, 30, 40 hojas llenadas a mano te llaman al día siguiente o a los dos días ya sea en tu día de servicio o de descanso para que vayas a fiscalía a poner lo que te faltaba o bien a hacer toda la hoja otra vez o todo el reporte otra vez y que hueva pero así es en la vida de un policía en efecto nos faltó poner algo yo hice el reporte ahí voy yo a llenar las cosas en mi día de descanso así pasa es la madrugada somos humanos quejense si quieren así pasa yo soy el que fui ay no es que no fuiste profesional yo soy el que fui ok ya fui ya lo arreglé y mientras estoy platicando con la ministerio público sobre este caso de que no es que si estuvo muy feo y la fregada y empiezo a llenar los papeles me dice con una sonrisa muy incómoda que al caballero ya lo soltaron que la señora luego de recibir atención médica luego de recibir apoyo emocional luego de llevar su denuncia luego de todo escándalo de que no dejaran ir a su esposo de que pobrecito de que él no más hace eso cuando toma de que no tiene nada de malo y bueno para qué sigues haciendo el reporte si ya lo soltaron el delito de violencia familiar sigue presente únicamente que ahora el caballero va a llevar el proceso en libertad pero la denuncia sigue ahí tiene que seguir acudiendo al ministerio público y tiene que seguir en proceso porque puede ir a prisión aún y a ver sé que no es el tema del video pero cuántas veces no me ha tocado que las mismas personas que denuncian a sus parejas que las golpean van y luego la sacan no mames o sea salte de ahí por un lado podemos decir están pendejos ellos se los buscaron ya les habíamos dicho que ahí no ya la metieron al bote no entienden pero por otro lado también llega a comprender la dependencia que estas personas generan a ese agresor ya sea porque es el papá de sus hijos ya sea porque es quien mantiene la casa ya sea por el que dirá la sociedad cada cabeza es un mundo y será por la razón que sea piensan que es correcto que esa persona continúe con las agresiones siempre y cuando sigue el estilo de vida que están manteniendo hasta ahora cabe decir que volvimos a acudir al domicilio otra vez por discusiones ya en menor escala ya no eran golpes pero reportaron gritos que reportaron que algo se rompió y ahí vamos otra vez y nos atendía tanto el señor de que no no tomé ya para no pegarla a mi esposa o sea no tomé para no pegarla a mi esposa porque la culpa es del alcohol no es mía ¿verdad? y también la esposa no no ya no tomó para no pegarme o sea hijo de tu creo que entienden lo que quiero decir muchas veces ven el alcohol como el problema cuando el problema son ellos o sea no el alcohol no dijo uy pégale wey a ver si aguanta dos chingazos no wey porque un borracho maltratador va a echarle la culpa al alcohol del problema no a él ni al maltrato haciendo que no asuma la responsabilidad de sus actos esto aunado con que no es que estaba bajo el influjo del alcohol no sabía lo que hacía por lo cual déjelo libre señor juez también es un factor que te va a impedir que la persona reciba el castigo que se merece por los delitos que cometió pero no estoy enojado no estoy enojado hablemos ahora de los borrachos en bares antros discotecas en esa clase de lugares ay wey este video va a estar bien largo no mames los borrachos en antros o en bares son de los más comunes también los fines de semana y también más que en navidad ahorita que es diciembre en año nuevo irte de fiesta no tiene nada de malo el problema es cuando ocasionas problemas o peleas en un lugar al que vas a divertirte por fortuna los bares por lo general cuentan con seguridad los cuales te van a apoyar y van a evitar que la demás gente haga un alboroto para que puedas arrestar a la persona que están señalando ya sea porque se acaba de pelear porque está de altanero porque empujó a alguien por su actitud por lo que sea te hablan para que acudas a un bar que una persona está digamos se peleó con alguien o quiere iniciar una pelea está muy mamón si bien los guardias lo podrían sacar ellos están tratando de prevenir una situación peor que lo saquen del lugar pero espera la persona con la que se quiere pelear afuera que dañe un vehículo que se quede afuera ahí acostado en el piso lo que sea que pueda dañar la imagen del local o pueda dañar a las personas que están ahí así que por eso ya vamos nosotros para agarrarlo y no retirarlo sino directamente arrestarlo a diferencia de las fiestas que platicamos ya cuando vas a arrestar a alguien a un bar a un antro o una cantina no te reciben con odio wey no te reciben de que no ya llegaron y la chingada no wey desde que vas entrando pasando entre la gente todos empiezan a decirte de que no ya nos tiene harto ese wey por favor llévenselo no por favor si vieran lo que hizo ahorita no hombre ahorita se tomó un florero poli así del agua así de las de las flores se lo tomó usted cree todos se están contando el chisme de lo que hizo y la mayoría se sienten aliviados de que la persona que les arruina la fiesta pues ya se va ni modo Joselito te irá mejor en Rich no voy a negar tampoco que cuando acudes a esta clase de lugares también mucha gente se puede llegar a poner de que payasita a gritarte cosas entre la bola quién fue quién sabe a decir que Uta ya llegaron aunque son situaciones más contadas y que los mismos dueños y guardias de los bares quieren evitar por lo cual si tú te pones payaso cuando llega la policía a un bar o a un antro para arrestar a alguien a ti te van a echar de cabeza porque no quieren más problemas y prefieren sacarte y sacrificarte a que oye pues quién fue quién sabe y tener que andar buscando además que es de putos gritar cosas mientras estás escondido yo no sé tú eres puto pues bueno llegamos al antro llegamos al bar y ya sabemos que la persona a lo mejor se va a poner agresiva afortunadamente y en esta clase de lugares no es tan común no se ponen a tirar golpes ni nada porque saben que la demás gente lo está viendo y saben que a lo mejor me humillan delante de todos pero si se ponen reacios se agarran a los bancos se agarran a la barra se agarran a lo que sea para que no te los lleves y tú como policía también tienes la presión de que te están viendo no puedes aplicarle un aflojador en las costillas para que ya se suelte no puede hacer eso más llaves más candados más puntos de dolor pero bueno está alcoholizado no siente el dolor igual así que estás de que yo jalo tú jalas yo jalo tú jalas hasta que el güey se canse ya consigues que se suelte le hiciste una llave le hiciste un candado le hiciste brujería lo que tú quieras y ahora viene la parte menos divertida que es colocarle los candados de mano esto lo platicamos en mi video sobre el modelo de uso de la fuerza de qué cosa puedes utilizar para arrestar a alguien como en qué punto utilizas tu arma en qué punto utilizas el gas en qué punto utilizas los candados de mano y les contaba que muchas veces ya cuando no haya nada que aferrarse las personas se cruzan de brazos se ponen así y para sacarle el brazo ahora es otra pelea tienes la presión de sacarlo rápido del lugar te están viendo te están grabando y tampoco tú como policía quieres quedar como un pendejo consejo enorme para esta clase de situaciones cuando ya logres que la persona se suelte de la barra de la silla de lo que estuviera agarrando la mesa no lo arrestes ahí cuando se haga bolita no lo arrestes ahí ubica la puerta y si están en el mismo piso agárralo de las piernas usualmente van a ser dos policías agárrenlo cada quien de una pierna y arrastrenlo hasta la salida ya afuera del bar se hacen garras con él el hecho de estar adentro eres el foco de atención una vez que estás afuera psicológicamente las personas de adentro van a decir ya se acabó y aunque al menos unas personas si te van a seguir viendo ya no va a ser la mayoría ni va a ser el foco de atención por lo cual tienes más tiempo para poder arrestar a la persona sin tener la presión de que uy a ver a qué horas terminan de arrestarlo yo quiero seguir perreando ya lo arrestas bajas subes escaleras depende de donde estés llegas a tu unidad y te lo llevas se dan cuenta de la presión social que ahora tienes cuando arrestas a alguien en esta clase de lugares es como llegar con tu cartulina de quieres ser mi novia todos esperan mucho de ti así que no tienes que decepcionarlos pero hay otro tipo de borrachos en esta clase de lugares que es el que me acabo de acordar ahorita o sea yo era el borracho nos reportan en un bar que una persona ya tienen que retirarla que está poniéndose muy pesadita llegamos al lugar y todo estaba muy tranquilo era un bar muy tranquilo y los guardias nos dicen es que ese joven que está allá está acostado sobre la barra y no se quiere ir ya lo hemos tratado de sacar se pone aguadito no lo podemos cargar los guardias bueno no voy a discriminar físicos uno era muy delgado muy chaparrito y otro era ni bocado a bocado entonces no podían cargarlo no tenían latitud física nos metemos mi compañero y yo oye carnal tienes que salirte ya ya te quieren correr para no arrestarte toda la edad la opción para no arrestarte mira acompáñame a la salida y ya vayas a su casa a descansar ya se divirtió el chavo estaba vomitado así de la playera que ese va a ser otro punto nos hace caso hasta eso de que no si ya me voy ya me voy va caminando así dando tumbos tú así agarrándole de uy que puto asco este si si joven ya váyase lo conseguimos sacar estamos llenando la papelería de que no pues hoja de entrevista retiramos a una persona características tal y tanto los guardias como mi compañero y yo estábamos parados en la puerta del bar una puerta no muy grande una puerta normal ellos de este lado nosotros de este lado en lo que terminamos de platicar con ellos habrán pasado 5 o 4 minutos no sé por dónde wey Solid Snake estaría orgulloso nos despedimos volteamos a ver hacia el bar y el wey estaba otra vez adentro y no solo estaba adentro estaba acostado en el piso dormido rodeado de la gente a qué horas entró por dónde entró no sabemos no vimos o sea el tipo agarró rumbo para allá el bar está de este lado a qué horas entró a qué horas hizo TP si nos quedamos todos con cara de a chinga si ya lo habíamos sacado y otra vez véngase para acá mijo ahora sí la técnica de las piernas y llevarlo hasta afuera y ya afuera a lo lidias te dijimos que te retiraras ahora vas a ir arrestado prácticamente inconsciente no nos opuso resistencia volvemos a llenar el reporte ahora de que arrestamos a la persona no de que la retiramos nos aseguramos de que el chico estuviera bien esposado no me salga judí ni otra vez este wey y ya emprendemos rumbo a la comandancia pero recordemos que estaba vomitado y sí vas a tener que subir gente vomitada miada y defecada a tu unidad es algo bien desagradable wey porque tú tienes que lavar tu unidad al final del día y aquí entramos en el punto de subir borrachos miados y vomitados a la patrulla depende del país se van a utilizar vehículos diferentes para diferentes funciones aquí al norte de México al menos se suelen utilizar mucho los vehículos sedán tipo centra o versa y también las pickups como las rangers las lobo o las ram ya saben por la terracería y los baches que casi no hay en las ciudades de México yo tuve la fortuna de manejar ambos tipos de unidades y no crean que unas van destinadas a cierta parte y otras a otra parte no tu unidad está bajo tu cargo y a donde te manden a ti van a mandar tu unidad así que puedes ver vehículos diseñados para terracería tanto dentro de la ciudad y puedes ver vehículos destinados a las zonas urbanas en terracería quizá por eso las unidades no duran ¿verdad? esta situación que les voy a contar pasó yo iba con mi compañera Lupita saludos a Lupita la quiero mucho llegamos a un bar para simplemente retirar a unas personas borrachas como ya lo habíamos mencionado se estaban poniendo agresivas se estaban poniendo altaneras eran dos chicas una güerita alta con ella no tuvimos ningún problema se retiró diciendo que sí perdón ya me voy y otra que parecía un rotoplas que traía una blusa amarilla ya cuando las habíamos retirado ya les habíamos llamado la atención no solicitaron su arresto la chica que parecía Winnie Pooh se puso a insultarnos y más que nada a mi compañera mi compañera Lupita es alguien con quien nunca te tienes que meter yo le tengo miedo y muchas personas le tienen miedo es una chica bonita de un metro y medio y la he visto doblar hombres de dos metros de a dos al mismo tiempo la he visto disparar junto conmigo es gatillo fácil la he visto derribar gente más fuerte que yo la he visto sacrificar la integridad de su vida y la mía y la unidad con tal de detener a alguien una chulada de policía una chulada de policía 10 de 10 en todo sentido muy profesional muy chingona muy aventada bueno esta chica que estaba un poco alta media como 1.80 y les digo parecía rotoplast de lo gorda que estaba no voy a decir fornida fornido es algo gordito es algo ella estaba gorda no es una discriminación ni es un insulto es una característica corporal se pone a insultar a mi compañera y ella en vez de retirarse detiene la unidad se baja y la confronta no voy a criticar esta acción yo también lo hubiera hecho es insultar a la policía es una falta administrativa amerita arresto en la comandancia era chistoso verlo porque la chica estaba alta mi compañera chaparrita y se estaban volteando a ver de arriba para abajo como en una escena de película pero yo si estaba pensando no wey pobrecita de la de amarillo pobrecita ella no tiene oportunidad estaba bastante tomada de la de amarillo que incluso cuando la sacamos del bar se cayó varias veces fue de que vamos señorita vamos acompáñenos ya va a la salida renegando y lo que sea se cayó dentro y se cayó afuera hasta eso no nos reímos pero tampoco la ayudamos en su situación ella se cayó después ay le ayudo uy esto que teo uy no requiero tu ayuda quítate se van a poner peor ya vas agarrando experiencia con esa clase de situaciones total que esta chica de amarillo pasó de insultar a mi compañera que no recuerdo que le dijo a ponerse extrañamente cariñosa estaban en este duelo de miradas de a ver quien le va a partir la madre al otro primero la de amarillo se acerca y trata de darle un beso a mi compañera ni yo reaccioné tan rápido en lo que yo ponía cara de no mames mi compañera no se como la agarró del cuello con esta mano la agarró de lo que vendría siendo la cintura con esta otra casi la levanta y paz la azota contra el suelo se pone encima de ella y empieza a hacerle una llave al brazo para arrestarla no no wey de película la escena ya en lo que estaba derribándola ya fue cuando empecé a acercarme de espérame ahí te ayudo y hasta eso no fue una detención muy difícil les digo estaba ahogada en alcohol la pobre chica la doblamos bien le dimos vuelta como tronquito ya los brazos van atrás la arrestamos con dos candados de mano o sea uno en esta mano extendido para acá y otro en esta mano extendido para acá para luego esposar los dos ganchos entre sí porque los brazos no se juntaban de la pues sí del tamaño que ella tenía ay es que eso no es inclusivo deberían hacer esposas para arrestar gente gorda sí verdad sí Simón termina el arresto fue cosa como de un minuto y luego nos percatamos que empieza a vomitar la ponemos de lado para que no se vaya a ahogar con su propio vómito pero era inevitable que el charco se hiciera de este lado corriera hacia su ropa y se manchara toda y a la par que se empieza a vomitar se orina pinche combo wey pinche combo que se aventó estamos viendo la escena más que preocupados por la salud de ella diciendo wey traemos un centra traemos un carro cerrado cuatro puertas y mi compañera igual de preocupada porque ella tiene que lavar su unidad para que esté presentable termina el show termina de vaciarse lo que tenía que vaciarse y así es el jale aquí no puedes ser sensible aquí no puedes tener asco aquí no puedes tener nada de esas sensaciones eso sí con guantes tomamos a la chica la subimos con el procedimiento de que es la mano por detrás del brazo para tomarla de su hombro y que ella se pare porque se tiene que parar la abordamos a la unidad casi inconsciente se acuesta en todo el asiento trasero porque no cabía en el asiento delantero y ya mi compañera se va con ella cuidándola porque ya es más chiquita de que no se vaya a ahogar o vomitar otra vez la unidad olía horrible de hecho entre ella y yo bromeamos que a lo mejor también se había defecado los vidrios abajo el aire prendido todo lo que da aromatizante de auto todavía no había pasado lo de la pandemia no estaba mucho usar cubrebocas yo traía una coita que es para cubrirse la cara del frío me la puse me la amarré bien a la cara para que no me entrara el olor y así nos tuvimos que aventar el camino a la comandancia ni modo y en lo que la señora gorda, miada y vomitada seguía insultándonos de repente en lo que medio despertaba de que no chinguen a su madre van a ver cuando salga no saben con quién se meten nosotros más bien íbamos preocupados de que teníamos que llegar ya llegamos a la comandancia al área de barandilla que es donde baja sal detenido y luego pasa por su proceso de foto captura de huellas y todo eso mientras antes de todo eso esperen una celda especial que es de espera en cuanto llegamos abrimos la puerta de atrás la saqué en peso cayó al suelo pero la arrastré de los hombros la llevé hasta la celda así acostada la pusimos de lado por si volvía a vomitar y ahí que se quede y que volteamos a ver la unidad hecha un desastre hecha un asco güey o sea el asiento donde ella estaba así acostada vomitado otra vez y la parte de abajo del asiento mojado ¿de qué? de orines y si dijimos así no vamos a patrullar le marcamos a un jefe de que oiga la unidad está en este estado y no vamos a patrullar con ese olor ya nos dieron chance de acercarnos a la parte donde lavamos las patrullas y empezamos a lavar los asientos como si no hubiera un mañana una hora nos tomó limpiar el desmadre que había adentro pónganle que eso fue como a la una de la mañana después del arresto ya eran las dos hasta las tres de la mañana salimos de la comandancia por estar limpiando algo que cambiaría mucho si hubiéramos traído una unidad pickup porque en ese caso siempre está la bonita opción de poner a los detenidos en la caja de la unidad y que alguien se vaya cuidándolos además de ir esposados a alguno de los múltiples ganchos que hay en las partes de atrás ya si va vomitado defecado lo que sea pues ya que se haga ahí le echas agua con la manguera y se desliza por la lámina y listo quedó limpio pero en serio lidiar esa clase de gente en ese estado de salubridad cuando los tienes que arrestar prefiero lidiar con muchas otras cosas más y lo peor es cuando pasa un efecto doble o cuando tienes que llevarlo a la parte delantera de la patrulla porque se vomita sentado y pum proyecta todo el vómito a la parte de la guantera al asiento al suelo hasta el vidrio la puerta del copiloto y tienes que limpiarlo y aparte vas a ir enseguida tú de él no sé de ningún caso documentado pero estoy seguro que a algún policía le habrá pasado que el detenido se vomita se caga o se orina le da asco y el policía se vomita y se vuelve un ciclo y todo se empeora y la patrulla termina hecho un desastre y es que a veces ni un té por ocho un té por ocho son las personas que viven en la calle la mayoría de veces y que se la viven pegados al alcohol los vagabundos alcohólicos podríamos llamarlo así llegan a los extremos de ponerse como muchos jóvenes se ponen en discotecas y que se orinan o que se hace vomitan o lo que sea si a lo mejor el vagabundo que está alcoholizado huele mal porque vive en la calle y no se ha bañado pero no llegan al extremo en el que muchos jóvenes se ponen wey jóvenes y adultos no hay que discriminar pero hablando de té por ochos voy a utilizar el modismo té por ocho porque es muy común en México pero cuando digo té por ocho quiero que se imaginen a alguien así esta clase de personas que viven en la calle y se la pasan pegados al alcohol por la razón que sea que toman del alcohol más barato que nunca lo has visto sobrio en tu vida eso es un té por ocho cuenta la leyenda que el modismo té por ocho es porque en las cantinas antes te ofrecían té por ocho centavos o sea té por ocho que ese té era para bajarte la borrachera antes de que te fueras será verdad será mentira no sé pero es un dato curioso qué pasa topito qué pasa hola topito llegó su majestad cuál es tu decreto cómo sería la voz de topito suscríbete no 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 suscríbete suscríbete al canal de Sierra da like comenta y suscríbete y así serás tan hermoso como yo pasemos a hablar de arrestarte por ocho personas que se la han pasado bajo el estado del alcohol durante años de su vida la persona que pide dinero en la calle para tomar alcohol la persona que realiza trabajitos de repente para tomar alcohol y que no quiere que le llegue la cruda así que toma más alcohol son un problema que existe mucho en mi país más que verlos como algo muy malo lo veo más como un grupo vulnerable porque para llegar a esa situación de que el alcoholismo la enfermedad del alcoholismo te arrastre hasta las calles es algo bastante feo y bastante triste pero no por eso se exime que de repente te hablen porque una de estas personas está cuestionando problemas como la vez que les platiqué del teporocho que tenía el brazo roto en tres partes y así le curó que no pegaron los huesos y que utilizaba su brazo dándole vuelta como arma contra los policías la mayoría de ocasiones los teporochos son muy amables hasta cuando los vas a arrestar te reportan una persona tirada en un parque tú no sabes si está vivo si está herido si está bien o lo que sea una emergencia médica tienes que acercarte y verificar que la persona se encuentre bien llegas al lugar te acercas te das cuenta que la persona está viva y era una persona en situación de calle en estado de ebriedad un teporocho por lo general y aunque suene cruel siempre los tienes que arrestar ¿por qué? porque si no van a estar llame y llame y llame de que te lo lleves de que mancha la imagen del parque o personas que pasan y lo vuelven a ver tirado y dicen wey hay un señor tirado no es si está vivo pido la unidad así que te acercas a la persona y señor buenos días ¿cómo está? me va a tener que acompañar lo están reportando y por lo general como esas personas se la viven tomando ya están tomando o estaban tomando en vía pública su buen tonayán así que realmente si está cometiendo la falta administrativa de tomar en vía pública pero si vieran que amables son esas personas ¿por qué? porque saben que al menos de 12, 24 a 36 horas van a estar en un lugar bajo techo con calefacción con un colchón y les van a dar de comer por cierto la comida que dan en la comandancia a los detenidos está bien buena no voy a decir que te llenas pero híjole el desayuno es atole atole de maicena creo es como un caldito de hot cakes está bien bueno les gustaría ver un video probando la comida de los detenidos en las comandancias déjenmelo en un comentario y yo me lanzo a la comandancia a ver cómo podemos hacer ese video pero retomando estas personas en situación de calle no es lo más difícil de arrestar aunque sí es algo muy común van a estar agradecidos de que oye voy a comer voy a desayunar voy a dormir en un colchoncito así que muchas veces te van a acompañar con gusto de hecho hay una frase que muchos policías de al menos mi grupo utilizábamos que era llegar con una persona así y decirle que onda hermano quieres desayunar quieres tomarte un caldito de pollo los de porocho se ponían de pie caminaban hacia la unidad ponían las manos para las esposas y se iban dormidos todo el camino a la comandancia se bajaban ya se sabían hasta el protocolo y ya ingresaban a las celdas preguntando si les podía andar de comer es algo muy pinche triste sí pero junto con ellos también va a haber un porcentaje que se te van a poner agresivos y reacios o sea que se van a aferrar a lo que sea para que no te los lleves y cuando ya te los estés llevando te van a tirar golpes vamos a poner el supuesto que la detención la tienes que realizar sí o sí por la razón que sea porque la persona que estaba en estado de ebriedad en la vía pública en situación de calle sí es una persona vulnerable pero vamos a poner que sí estaban tomando en vía pública te lo tienes que llevar estaban orinando o defecando en vía pública te lo tienes que llevar estaban autocomplaciéndose en la vía pública te lo tienes que llevar el te por ocho se pone agresivo se va a tratar de aferrar a lo que sea una reja un poste y no es una persona con la que higiénicamente quieres reñir ni la quieres abrazar ni le quieres hacer llaves a lo mejor o no está orinada está vomitada pero en sí está sucia desde hace años y por higiene pues no es como que lo más bonito abrazar y hacerle una llave a alguien así pero así es el jale y te la tienes que rifar comandos verbales llaves puntos de dolor hasta que se suelte y después viene la parte divertida que un borracho te trate de golpear manotazos arañazos que le dé vueltas a su bracito roto patadas de todo de todo vas a ver cuando un te por ocho te quiera agredir la neta te vas a reír pero si te pega te va a doler mucho pinches golpes con veneno más 5 aunque no quieras tener mucho contacto físico con él en cierto punto se te va a olvidar y vas a decir ¿sabes qué? te tengo que arrestar si o si hermano lo siento te revuelcas con él te llenas de mierda también tú de tierra de todo lo que traiga en su ropa lo arrestas y ya después puedes incluso pedir permiso para ir a cambiarte o incluso bañarte y cambiarte todo depende de si está cerca de tu casa o no pero una vez que ya lo tienes detenido bueno tampoco quieres subirlo a la unidad en tu asiento que acabas de limpiar en la mañana por lo que si tienes una pick up lo puedes poner en la parte de atrás de lo contrario te jodes y te aguantas y te por ochos hay muchos en México entonces es algo que vas a lidiar mucho es algo que vas a oler mucho en las personas que abusan del alcohol hay una rama bastante individual que se separa del resto que me gusta llamar las personas pendejas que toman alcohol se meten en problemas y después tienes que sacarlas tú de ese problema para que no se hagan daño si es una rama muy específica con esto quiero englobar cualquier acto tonto que te ponga en riesgo y que bueno haya sido una idea a partir del alcohol personas que se tiran de grandes alturas a ver qué pasa personas que se quedan dormidas en las vías del tren personas que se quedan dormidas en medio de la calle personas que caen sobre una fogata o sobre alguna fuente de calor personas que meten la mano o la pierna en un lugar donde no debieron meterla y se lesionan personas borrachas jugando con pirotecnia y cualquier situación que te pueda causar un daño físico pero que sea un daño físico que tú te buscaste una chica sale de una fiesta y va muy borracha no quiere manejar tomada así que se va caminando a su casa no vivía muy lejos de donde estaba tomando pasa por un puente un puente que yo conozco y se le hace muy buena idea tirarse del puente para cortar camino es un puente que es calle es cruce de vehículos y abajo también es cruce de vehículos son aproximadamente 7-8 metros de altura la chica salta para cortar camino a su casa se le hizo buena idea esa estupidez y cae como un clavo cae con las piernas derechas con la espalda recta y tómala se rompe los pies se rompe las rodillas y se rompe la columna bueno se comprime o algo le pasó en la columna pero no podía moverse ya nada la chica no fallece está en el suelo tirada pasan vehículos a alta velocidad y como es una bajada no alcanzan a verla hasta que ya están en el punto de abajo ocasionando también accidentes de tráfico alguien llama al número de emergencia llega la ambulancia llega la policía acordona cierra la calle y ahora por culpa de una persona con una tonta idea se tuvo que movilizar una ambulancia la policía cerrar las calles hubo accidentes posteriormente y ya más que nada de voz en voz se contó que la chica se recuperó le reconstruyeron la columna no sé cómo le pusieron no sé cuántas placas en las rodillas en los tobillos su vida hasta eso siguió normal pero ese día por una tontería causó un caos jóvenes juegan con pirotecnia lo cual ya es peligroso pero si mezclas alcohol no vas a tener el mismo instinto de supervivencia prenden un cohete arrojan el encendedor se quedan con el cohete en la mano pum y adiós dedos llaman al número de emergencia llegamos qué pasó quién se accidentó no es que yo tenía un cohete en la mano y no lo solté ay pues estás bien pendejo mijo algo que realmente me frustraba es tener que arreglar los problemas en los cuales se metía la gente por voluntad propia o por no pensar un poquito y aunque a la mayoría de ellos no los vas a arrestar sino que tienes que socorrerlos sigue siendo un dolor de huevos bastante complicado ¿saben por qué en varios países de latinoamérica quitaron el alcohol de varios eventos como por ejemplo juegos de béisbol de fútbol o cualquier evento en un estadio por las peleas campales neta no sé que tienen ciertos fanáticos de ciertos deportes que ven como una religión un equipo de fútbol cuando el equipo de fútbol realmente ni te topa estás viendo millonarios pateando un balón o pasándose una bola o golpeando algo es un deporte es divertido es saludable y es bonito pero no al punto de idolatrar como que no es que yo tengo que matar por mi equipo porque estos eventos ya han sucedido venden alcohol en un estadio cierto equipo anota lo que sea del deporte que estén jugando un fanático del contrario se enoja empiezan a golpearse dos luego cuatro luego ocho luego dieciséis luego treinta y dos y así continúa y continúa y continúa estás peleándote borracho por personas que a ti ni te topan el problema con las peleas campales de esta magnitud sobre todo en eventos donde hay alcohol es que no va a haber suficientes policías para poder controlar esto porque ves un montón de simios y me refiero a docenas y docenas golpeándose porque x o y persona anotó y por alguna razón cuando llega la policía a esa clase de lugares tratando de separar la pelea campal que a lo mejor ya se cobró lesiones o incluso víctimas fatales las dos partes se vuelcan hacia la policía como si fuera algún tipo de juego estúpido a ver quién le causa más daño a un padre de familia a un hermano a la hija de alguien aunque por fortuna esa clase de situaciones no son tan comunes ya hoy en día ¿por qué? porque tuvieron que prohibir el alcohol en esa clase de eventos para que no pasen esas cosas y aunque no te venden alcohol vas a ver un montón de changuitos aventando botellas de agua al campo de juego ¿por qué? porque están enojados el deporte es algo bonito el deporte es algo saludable no algo para que te emborraches y te pelees con alguien que ni siquiera conoces y lo peor de todo es que agarras a uno agarras a cinco agarras a diez y siempre va a estar el comentario ¿no es por qué a los otros no los agarras? nomás a nosotros ¿cuánto te pagaron? el alcohol vuelve más insoportable a las personas que ya son insoportables y en todos los casos anteriores y que ya les he contado podemos incluir al borracho que se le olvida lo que hizo maltrató a su pareja y va con ella como si nada porque ya se le olvidó que le tumbó los dientes ya está en la cárcel y está pregunta y pregunta y quéjese y quéjese de por qué está ahí si no hizo nada cuando a lo mejor robó una tienda robó un carro o causó daños a alguna casa está una persona pregunta y pregunta por su auto pero no se acuerda que chocó y lo dejó tirado y salió corriendo porque no tuvo huevos y así con cada acto que podría causar una persona problemática y a raíz del alcohol aunque quiero dejar uno para el final uno muy importante y que chillan bien bonito tanto en fiestas en antros en bares en la calle o en cualquier situación de las que ya les presenté anteriormente hay un porcentaje de personas problemáticas que cuando consumen alcohol como que se les sube de más el líbido se sienten el todas mías o la el todos míos y se les hace muy fácil poner sus manos en carne que no es suya sin pensar en que están incomodando a las demás personas o incluso ya llegando a tocamientos muy obscenos te llaman por una llamada en un antro en una casa incluso en la calle una persona que iba tomando en la calle y se le hizo fácil porque le agarraron el trasero le agarraron los pechos o la entrepierna a alguien llegas al lugar y la víctima te dice no es que esa persona me tocó aquí me tocó allá y antes de hablar de denuncias falsas porque eso va a ser un tema aparte por lo general esta clase de llamadas ocurren en lugares muy públicos todos vieron el espectáculo todos vieron el acoso y también te vas a llevar varias hojas de entrevista de las personas presentes vas con la persona la cual va a estar ahogada en alcohol y bueno va a decir ciertas frases que como que me encabronan ah pues pa que se viste así pues esta bien buena animo que me aguante esta y aparte mírame soy un adonis wey osea que no va a querer ella conmigo o que perdón por la escena que acaban de procesar sus ojos lo arrestas valiéndote madre puede ser tan difícil o tan fácil como cualquiera de las anteriores personas pero por alguna razón piensan que esto está bien y aunque el acoso pues también puede ser un video aparte ya resulta que todo puede ser un video aparte más que nada me quiero enfocar a las personas que realizan esas acciones pero bajo el influjo del alcohol y después le echan la culpa no pues es que no me pude controlar porque estaba muy muy ebrio y la toqué no me ni me acuerdo es más ni me acuerdo haberla tocado es más quien soy donde estoy como me llamo ahí te das cuenta del nivel de responsabilidad y huevos que tiene la persona o sea ninguno porque muy pocas personas van a asumir la responsabilidad de sus actos siempre que hay alcohol de por medio y bueno creo que este video ya se alargó demasiado a lo mejor le hacemos una parte 2 tengo algunos temitas ahí que quiero tocar todavía aunque ya son cosas bastante secundarias ya hablamos de lo difícil que es arrestar adolescentes ancianos alucines y ahora borrachos aún quedan otros 2 o 3 temas de que tan difícil es arrestar que igual ya saben que con sus comentarios refresco memoria y de repente me salen nuevas ideas esto fue todo por el video de hoy espero que se hayan entretenido y se hayan entretenido porque si he aprendido algo no no tomen no tomen y no hagan pendejadas creo que eso puede puede ser el mensaje de este video yo soy Sierra y me despido adiós si quieres que hable de tu arma o tema bélico favorito no olvides dejarlo en la caja de comentarios pero también puede que ya haya hablado de él si entras a mi canal puede que lo encuentres en pantalla estarás viendo mis redes sociales junto con mi canal de gameplays Sierra Play mi canal de podcast El Basurero y mi enlace a la plataforma morada los enlaces a todas ellas estarán en la descripción del video te mando un saludo y un abrazo enorme a los argentos del canal quienes me apoyan para hacer este contenido más fácilmente si tú también deseas apoyarme de manera más directa solo da clic en el botón de unirse al lado del botón de la suscripción y se parte de la tropa y se parte de la